Hola, hola amigos suscriptores, bienvenidos a un nuevo video. Aquí estamos con papá de juez y yo de aprendiz y Inger de maestro. No todavía están atrás, Nelly, que después nos escuchan. Entonces, en esta ocasión, Inger me va a enseñar cómo bailar un trompo, porque no puedo, nunca aprendí. Fui niña y nunca aprendí. Y papá también va a aprender. No, papá ya puede. Sí, entonces sí, Alexia está detrás de cámaras hoy. Así que, vamos a empezar. Empezamos, Inger. Voy a buscarle el puesto donde va a dormir. Ahí está. Sin moverse. Bueno, vamos a ver, papá. Miren, Firula, ahí siempre se acuesta, ahí miren. Cuando vamos a grabar. Ahí es su lugar favorito. Ahí está siempre. Nosotros llegamos, es tiempo que se lo hizo canal de perreo este. Llegamos. ¿Cuál dedo se le hizo canal? ¿Cuál dedo se le hizo canal? Este. Vamos a dolear la peta. Ingero pasamos a este. Cuando ya no aguantaba ese. Sí. ¿De qué edad empezó a jugar trompo usted? Vamos a ver. No, que ya viene. ¿Para dónde me hago? ¿Por qué lo tiras así, pues? Yo me voy a subir arriba. Arriba el banco, no vaya a ser que me caigan las pizuñas. Es que papá, ya rato allá por... ¿Pantaleón? Ajá. Un grande índole a la carmela a la hua. Y se zafó la pita. ¡Pah! A la carmela encima. ¡Eh! Con el churro lo rompió. ¿Y estaba chiquito? ¿Estaba chiquito el pantalón, pues? Así es el botón. Como de 12 a 13 años. ¿De edad de Inger, digamos? Sí, cómo está aquí. Y le abrió la... No, es como esclavo lo de abajo. A ver, Inger, enseñáles tu trompo. Una pistola, ¿verdad? Que le poníamos una... Una... ¿Cómo se llama esa... Vaina de pistola? Ajá. Acá arriba, párrafa, y es la espalla, te digo. Pega la carmela también. Digo, ¿cuál de le iban a matar a la pobre señora? Tanto que la... La golpean. La pistola. ¿Pistola de qué eran? Es que... Mira ese pollo. ¡Miren, miren, miren ese pollo! Miren la gallina. Miren otro encima. La mataron. Hijo, es que la mataron, Inger. Mira, a ver. Cajo se levanta. ¡Espántala! ¿Cuáles pistolas que los decían? Sí, como dejan... Es que botan las conchas de las pistolas, ¿verdad? Que ese pollo que el día decíamos un hoyito. Y como vendían unas pollitas así de pólvora, allí las poníamos y las poníamos así así, pólvora, hechiza, y le llenaban y le poníamos un papel. ¿Explotaba? Sí, sí. ¡Ah, ya sé cuál es lo que me dice ya! También lo que hacían también eran de las varitas de bambú, ¿verdad? Que le metían los huesos. Ya, esa yo te la enseñé. De las varitas de bambú que se busca una más gruesa y una más delgada. Y se le ponen las varitas de bambú. Se busca una más gruesa y una más delgadita. Sí. Y se le mete un huesito en adelante y atrás. Y luego lo empuja a uno y lo avienta. ¡Ah! Pero eso duele cuando le iban a pegar a uno. Le queda hasta ardiendo el brazo. Dale ahí, ven. Espérame, espérame, espérame. Me voy a subir al banco. Nene, ¿qué? ¿Subiste al banco? Porque yo le tengo miedo a esa cosa porque siento que me va. Oye. Ven, Nene, hoy voy a intentar yo. Ven. Ahí está. Ahí está. Ven. Ven, a ver yo. Ven, ven, te lo voy a lo pita. Ven. Primero voy a... No, es que yo no voy a poder. No, es que yo no voy a poder. ¿A cuál? A el palo de la gallina. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Tiene una adivinanza. Vaya, ¿cuál? ¿Eh? ¿Cuál? Ahí la primera, el trompo. No. ¿Cómo? ¿Eh? Agarra el dedo y la de ella y la pone aquí así. ¿Cuál es? Que vaya al contra. Ajá. Y me agarre aquí, mi dedo. Es que, ¿pa' tirar? ¿Me tuvo dos zurdas? Sí. Ah, pues no. No te sale nada esto. ¿Qué tiene? ¿Los zurdas no pueden? No, pues si como es al lado zurdo que tiene. Ahí, ahí, ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Los zurdos no podemos? Ahí, ahí, ahí. ¿Los zurdos? Un segundo dedo a liarte. ¿Por qué duele un dedo? Vaya, ¿y hoy? Agarro un dedo aquí y otro. Ya, vamos a lo agarrar. ¡Dale un dedo aquí! ¡Ay! Lo, ese dedo que va enredado aquí va. Y los otros dos van en puesta aquí. Este va aquí. Y este otro va aquí. Ahí está. Porque el dedo. Entonces hace la pica. ¡Dale! ¡Ay! ¡Ay! No me vaya a pegar, dime. Dime, no me muevas. Que no puedo. Algo larguese. Ahí, mamá, no. ¡Ah! ¡Ah, pero bailó, bailó, bailó! ¡Eh! ¡Ah! ¡Uh! Al revés, pero bailó. ¡Momento, momento! Vamos a ver. Último intenso. Oye, los chanchos, no los pollo. Vamos a ver. No, si le has el derecho. Después con la derecha te... Tienes que tirarlo aquí. ¿Por qué con esta? Sí, ahí. ¿Entonces le has el lío con esta mejor? No, yo no lo había hecho. ¿Sí? No, no, pues hay muy poder. Vamos a ver. Si pudés, no puedo. ¡Ven, ven, ven! Mira, mira. Mira, mira, mira. Grabalos, Nelly, mira. Muy machito, él la lleva. ¡Ven, mamá! Vamos a ver. Leaba, ve que goleaba. Quiero ver si puedo con el... Si es así como usted y con otra mano. No, 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 claro, querido. Sí, me riendo, mamá, me riendo. ¿Vaya usted? Es que yo no lo veo. Va otra vez. ¡Quimo! ¿Llamaron al guapo de la serie? Ah, sí, ¿a quién llamaron? Al guapo de la serie. Ah, sí, yo intenté dos veces y no puedo. Ah, la adivinanza que nos iba a decir. Espere. Ven. El trompo primero. Es que papá está separa. Es que ahí nomás, tírelo, no lo tire tan lejos. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Empató en la tierra. Dale, yo casi lo desierco. Bien, papá, bien. Papá ya lo logró. No, le falta otra porque tú le dices. Va, le falta otra. Ah, la adivinanza. Ajá. Pero como ya que se la pije. No. ¿Qué buena? Venite. Una que es un árbol que en la tarde se carga y en la parte, en la tarde, a las seis de la tarde se carga. A las seis de la mañana se descarga el sol y de varios colores la carga. Los gallos. No, el palo de la gallina. Sí. Ajá. Varios colores. Se carga. Ajá. Temprano, ¿verdad? No, él me lo dijo a... Está cargadito. A las seis de la mañana, el sol lo descarga ahí, para abajo, para abajo. Ahí está un gallo ciego. ¿Un gallo ciego? Sí, cámelo. Ese que decía, el de Nicaragua, le decía unas ahí, pues. Ajá. Dicía, ¿quién es que grita? Dijo, en la mañana, mediodía, dijo, y en la tarde, decía. ¿Quién es que grita? Y en la noche, decía. Nadie se la adivinaba. ¿Y qué era? Ahí fue el gallo. ¿Verdad? ¿A qué hora gritaba todo el día? El gallo. Grita todo el día, le había dicho usted. Grita, 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 grita. No es grita, canta, papá. Y en la noche, en el día. Igual día, mi papá quedó el rey. Ajá. Mi papá le dijo que era el rey. Va a irme a ir picándosela de guapote, miren, ve. Picándosela. Alexia, ¿subiste al banco? No pudo. No pudo, no pudo. Pero al menos yo ya la bailé dos veces. A mí estaba en la carmela, así como de... Me da como... Más vale que estábamos arriba del banco, papá. Ah, de un cuadro, está con el chuzo. ¿Cuál es el que no... Si no levanta las patas, le pega con el chuzo? Ah, pues... La adivinanza, le digo. ¿Cómo? ¿Cuál es el objeto que si no levanta las patas, le pega con el chuzo? Ahí va el trompo. Ahí está. ¿Cómo meterle la mano ahí, Ver? Casi ni vi nada. A la otra. A las 10 jugábamos una mancha nosotros. Ahí poníamos un 10. ¿Cómo un 10? Un 5 poníamos. ¿Cómo así? Va a que me pegara con el trompo. ¿Con el trompo al 5? Sí. O sea, ponían una... Como monedita. Y si usted pegaba... Y si usted pegaba... Y el que pegara adentro se ganaba. Se reganaba. ¿Cómo? ¿Cómo? La alzadilla se llama. ¿Cómo? Ahí está el 10. Está. No, hombre, es que no, boludo. Tíralo, le va a caer el trompo. ¿Y cómo lo vas a pegar? Voy, voy, voy a buscar por donde le vas a dar. Aquí. Tiene que pegar ahí, ¿verdad? Sí. Vaya, pues. Espérate, me voy a apartar. No me vas a quebrar los pies. A pegarle, voy. Sí. A pegarle al 10. Ah, la mano, la mano. Ah. Ya llegué tarde. No, hombre. ¿Qué calladito está, papá? ¿Dónde está el 10? Allí. ¿La señal es donde está el 10? No, no le pego yo. Espere, espere, espere. Ven, pues. ¡Santo Cristo! Antes, papá, el que andaba mejor trompo era el que tenía más pisto, papá. Vamos a ver. Y el que lo hacía era el... Va, que se hacía los tantos. Los tantos. Los tantos. Ay, ven, no, Silio. Se macheteó este dedo. Esto está haciendo el trompo. ¿Mi abuelo? Sí. Mi otro abuelo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde está? El pollo iba a matar. Mamá, ¿a qué pollo es? Vaya. Una cuarta. Una cuarta. Una cuarta le faltó. Déjalo, papá ya se emocionó. Que papá quiere ese 10 para una charamusca. Papá ya se emocionó. Uy, te vas a ir para abajo. Quítate, te vas a ir para abajo. Ahí anda el gallo, mira. ¿Estás echando? Ese gallo anda buscando víctimas. Ese gallo es un abusador. Por malo le va a tomar papá lejos con el trompo. ¿No va a ver? Ese gallo ya no tiene pitos el palito de ahí arriba. No, papá ya lo estaba haciendo a propósito para matar el gallo. A propósito lo estaba haciendo. Vaya. Este, amigos suscriptores, vamos a dejar el video hasta aquí. Ya vimos que yo no puedo bailar trompo. Papá ya intentó ganarse el 10 de Alexia con todas sus fuerzas. Pero no pudo. Y igual también. Entonces, este, no aprendí. Ya ven, no puedo andar en bicicleta. No puedo jugar trompo. Mable sí puedo jugar. ¿Y a la calle? Mable sí. Así que nos vemos a la próxima. Y mirar, papá. Vale.